Para la organización de este evento hemos propuesto abrir al público una plataforma de consulta. Esta consulta definió los temas más importantes que hoy presentaremos en cuatro paneles. Uno es el de infraestructura y acceso a Internet, que es el que van a presentar en este momento. Otro es el de derechos a Internet, otro es de innovación y desarrollo del mercado de Internet y por último la institucionalidad TIC y la gobernanza de Internet. Bueno, para iniciar con el evento le daremos la bienvenida a los ponentes del panel de infraestructura y acceso a Internet. En este caso está el congresista Mesías Guevara, Jorge Fernandini de Entel y Mario Zúñiga de Contribuyentes por Respeto. Esos debatirán temas como neutralidad de red, infraestructura de comunicaciones, calidad de servicio, entre otros. Los recibimos con un aplauso. Bien, buenos días, muchas gracias. Felizmente que me da diez minutos porque en el Congreso me dan tres nada más. Por bancar. Bien, amigos, buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un altísimo honor estar aquí conversando con ustedes de un tema de suma importancia que yo le voy a ser sincero, falta sensibilizar dentro de las políticas públicas, dentro de las políticas de Estado y sobre todo en las más altas esferas del gobierno. No solamente del Ejecutivo, sino también del propio Congreso y también en los propios gobiernos subnacionales. Llámense regiones, llámense municipios provinciales y llámense municipios distritales. Es en ese sentido de que este tipo de reuniones, en lo personal, considero de suma importancia que nos van a ayudar para consolidar este tema que, como reitero, tiene mucha importancia en el desarrollo de nuestro país. Voy a decir algo que ustedes conocen seguramente, mejor que yo, que son ciertos indicadores generales para ver de dónde es nuestra línea base y en función de ello decir a dónde vamos. Fíjense que las líneas telefónicas por cada cien habitantes hemos crecido un poco. Ahora son 10.5 aproximadamente en líneas fijas. Luego, las líneas móviles, ahí sí hemos crecido relativamente más, que son 101.9. Las conexiones fijas de internet por cada cien habitantes, encontramos que son 5.4. Las conexiones de internet fijo de banda ancha por cada cien habitantes son 5.38. Las cifras pueden cambiar de acuerdo a Ocictel. Yo recogí esto de Ocictel. Hay otros que pueden tener latido barómetro. Otros pueden tener del IDC, es decir, cifras más, cifras menos. Pero, sin embargo, esa es nuestra realidad. En los últimos años, lamentablemente, no hemos ido avanzando en el tema de lo que es la infraestructura y mucho menos el concepto esencial de lo que es el acceso a internet. Por eso, yo quería partir de estos indicadores. Y como dijo nuestro amigo presentador, cuando se habla de gobernanza, debemos de hablar de multiscoilers. Entonces, es importante que definamos el concepto de stakeholders, entonces, antes de seguir con la gobernanza, o hablando de gobernanza. Nosotros sabemos que en el grupo de los stakeholders, son un grupo de intereses. Grupo de intereses que, para que se defina cada grupo, tiene que tener como mínimo tres características. Poder, urgencia y legitimidad. Bajo esas tres características, definimos un grupo de intereses. Por ejemplo, nosotros que estamos aquí presentes, estoy seguro que representamos a diversos grupos de intereses. A la academia, a la universidad, a la parte legislativa, a lo que es la empresa, lo que es la sociedad civil y lo que es el ejecutivo, a través, en este caso, de Luis Montes, que representa al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y, por supuesto, el órgano regulador también es muy importante, los consumidores. Entonces, eso es lo que tenemos que definir, el concepto de los stakeholders, para poder nosotros ir hacia adelante, ver el tema relacionado de lo que debemos de tener. Cuando se habla de acceso, porque la parte que nos ha tocado hablar en este panel es de infraestructura y acceso a Internet. Nosotros, en el Congreso de la República, digo nosotros porque como bancada, como partido, hemos querido por conveniente presentar una iniciativa legislativa que el acceso a Internet se considere como un derecho humano, un derecho fundamental que esté a la par de lo que es los servicios básicos como agua, luz y saneamiento. ¿Y por qué consideramos eso? Consideramos eso porque hoy vivimos bajo el paradigma del acceso universal, que permite que todas las personas en general tengan acceso a lo que es el Internet. Entonces, consideramos como un derecho humano. Las mismas Naciones Unidas consideran que el Internet favorece el crecimiento y desarrollo de las naciones, consideran que es un facilitador al acceso a la información y al conocimiento. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál sería el modelo económico para que nuestro país salga del subdesarrollo? Yo le diría que debemos establecer una economía que se sostenga en el conocimiento. No que se sostenga en las maderas primas, que en el debate en el Perú, a veces yo lo considero bastante fundamentalista entre los mineros y los promineros. Yo vengo de una región de Cajamarca donde es así muy fuerte el debate entre mineros y promineros, cuando por ahí no está el camino. El camino está en establecer una economía que se sustente en el conocimiento. Y ¿quién es un eje motor fundamental ahí? Es el acceso a Internet, el acceso a la información. Por eso nosotros vamos a incrementar la competitividad de nuestro país en la medida que constituyamos las supercarreteras. Y por supuesto, algo muy importante, hace la transparencia, origina la observancia. Ahora, por ejemplo, podríamos hablar de gobiernos abiertos, podríamos hablar de democracia 2.0, podríamos hablar de la participación plena de la ciudadanía en general para fiscalizar a sus actualidades. Y esto, por supuesto, que se promueve a través de lo que es la participación ciudadana. Ahora, eso es el concepto para llegar al acceso a Internet y sus bondades y sus beneficios. Pero ¿cómo hay que llegar a ello? Para ello tenemos que establecer una infraestructura mínima y básica. Desde el punto de vista de la ingeniería de las telecomunicaciones, electrónica, eléctrica, informática, que estamos involucrados, ya no solamente como académicos, sino como ingenieros mismos, ahí tenemos que entrar a temas centrales. En estos pocos minutos, por lo menos permítame numerarlos, que en mi concepto deberíamos de tener como mínimo tarea, desafío, para consolidar la infraestructura, para que permita el acceso a Internet y que se convierta en una realidad. Primero, lo que se ha manifestado acá, la neutralidad de la red. En la ley de banda ancha que hemos impulsado en el Congreso de la República, se contempla por primera vez la neutralidad de la red. La instalación de la fibra óptica dorsal no va a ser ya administrada por ninguna de las operadoras tradicionales. Llámese Telefónica, llámese Claro, llámese MIMA Entel, que antes era la, ¿cómo se llama? Estel, ahora ya es Entel. Bien, entonces ninguna de estas empresas puede administrar esta fibra óptica dorsal. ¿Por qué? Porque se ha establecido el concepto de la neutralidad de la red para ver el tema de que no se concentre, no haya un monopolio. Eso es un tema que hay que seguir machacando, hay que fomentar la competencia. Y el otro aspecto fundamental es redefinir de manera estratégica lo que es el manejo del espacio radioeléctrico. El espacio radioeléctrico, lamentablemente, en nuestro país no está siendo administrado como debería de ser. Cuando nosotros planteamos, por ejemplo, que se maneje el espectro más allá de lo que es la tropósfera, sino también ver el tema de lo que es el tema satelital. Fíjense que ahí Conida plantea que debe de manejarse muy distinto a lo que debería ser, por ejemplo, que ahora en el sistema satelital ya se habla de la banda no solamente QU, sino KA. Entonces, ahí tenemos que ver el tema del manejo del espectro radioeléctrico a través del Plan Nacional de Asignación de Frecuencias, el famoso PNAF. Y por otro lado también está el protocolo IPv6, el ETAFOR IPv6. En nuestro país estamos viendo solamente el IPv4. La transición es muy lento. Y nosotros venimos hablando de la transición del IPv4 al IPv6 desde el año 2003, cuando en el Perú por primera vez formamos el TASFOR IPv4 o IPv6. Y lamentablemente muy poco se ha avanzado, porque no está sensibilizado en las más altas esteras del gobierno, sobre todo el Ejecutivo. Si nosotros seguimos con el IPv4 y no somos agresivos en el IPv6, no vamos a tener lo que son las direcciones públicas ilimitadas, con lo que sí podríamos tener con el IPv6. Por otro lado, la interoperabilidad de las redes, de las plataformas. Pero para eso tenemos que ver normas y los estándares. Y es por eso que estamos planteando nosotros que se establezca en el Perú el Instituto del Software. De otra manera que norme, que haga políticas abiertas del desarrollo, las normativas. Todos sabemos que hay foros internacionales, por ejemplo, el foro ATM, por ejemplo, en su momento, Friend Relay. Es decir, ahora el foro abierto de IPv6. Ustedes saben que IPv6 asumió prácticamente el SDH, el WDM y también lo que es el tema de ATM. Y por lo tanto, eso es lo que tenemos que seguir viendo de tal manera. Y el otro tema es la red NACE. La red NACE, que es la red nacional del Estado. El otro es la red NIE, la red nacional de investigación educativa. Y por supuesto, sin dejar de lado lo que es el tema de la telefonía móvil, donde nosotros hemos logrado que en el Perú ya se establezca lo que es el operador móvil virtual. Y de hecho, en este trimestre que está concluyendo, o que ya concluyó, fundamentalmente ya vimos el acuerdo entre Virgin y lo que es telefónica. Es decir, para establecer el operador móvil virtual, lo cual va a favorecer la competencia de la telefonía móvil. Y otro tema muy importante, que son los medios de transmisión. Si hacemos un balance a nivel nacional, el déficit de la conectividad de nuestro país está en la transmisión. Falta transmisión, falta lo que es el tema de desarrollar el concepto de planta externa como debería hacerse con mucha anticipación. Curiosamente, los ingenieros modernos, los jóvenes que están en las universidades, le dan poca importancia a la planta externa, cuando ahí está el 67% de la inversión de una planta externa. Y por supuesto, en lo que es el tema, de lo que significa la parte de la medio transmisión, una vez más, en mi concepto, considero que va a ser fundamental cuando se concluya la fibra óptica dorsal. El otro es el sistema satelital, no podemos dejarlo de lado. Y el tema inalámbrico, que hoy también ha mejorado mucho la calidad de los servicios de las radios, los radios enlaces, y por supuesto, todo lo que es la tecnología celular. Para concluir, ¿qué desafíos tenemos? No solamente podemos hablar de infraestructura y acceso, sino qué tareas debemos hacer para lograr lo que todos pensamos, que se convierta en un eje motor, lo que es el tema relacionado con las TIC. En primer lugar, es urgente consolidar una agresiva política de alfabetización digital. Es importantísimo. Ya lo hemos establecido a través de la norma de la ley de banda ancha también, pero muy poco trabajo se está haciendo. Número dos, gobierno electrónico y transparencia. Ahí también vemos que no hay una política de Estado. Si ustedes ven en el organismo de la PSM, van a encontrar a la ONGI como si fuera una de las actividades más debilitadas, es como una oficina, ni siquiera es una oficina que tenga su propia autonomía. Por otro lado, en tema de telesalud, que ya ha sido la ley aprobada, en este momento se está trabajando en la reglamentación, la seguridad electrónica, que es importantísimo, el tema relacionado con el soporte del aparato productivo. Es decir, hay que hacer entender que las TIC es un medio importante para dinamizar la economía en todas las actividades productivas y económicas. Y, por supuesto, las TIC también tienen que estar en el emprendimiento. Eso es lo que en esta primera parte quisiera dejar como reflexión y creo como un punto de partida que podamos profundizar la discusión. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Fernandini, yo soy gerente de regulación de Entel Perú. Muchos de ustedes ya deben conocer Entel. Entel es una empresa de telefonía móvil, uno de los cuatro operadores móviles que actualmente operan en el mercado móvil. Y un poco nos han pedido hablar en este foro acerca de cuál es nuestra perspectiva y nuestra visión desde el desarrollo que ha tenido nuestra empresa en el sector móvil en lo relacionado al acceso y al despliegue y fomento y desarrollo de la infraestructura. Antes de pasar a hablar del sector móvil, quisiera lanzar algunas cifras que ya muy bien ha adelantado el congresista en relación al crecimiento del sector de las telecomunicaciones. Definitivamente el sector de las telecomunicaciones es un sector que ha crecido exponencialmente. De hecho, el sector de las telecomunicaciones crece 9,3%, que es casi el triple del crecimiento actual del PBI. Es un crecimiento bastante importante. Las inversiones que se han dado en el sector durante el 2015 y que se van a terminar de concretar en el 2016, arrojan inversiones de 2.600 millones de dólares. Es una inversión súper agresiva que no necesariamente se ha visto en otros sectores. Y finalmente, otro dato interesante es que dentro de todos los servicios que se brindan en este sector, definitivamente el servicio móvil es el que viene liderando un poco el crecimiento del sector, contando actualmente con 33 millones de líneas móviles activas. Este es un crecimiento súper importante y ha movilizado bastante la dinámica y la competencia del sector. Otro dato importante es que mientras hace algunos años en el sector móvil el servicio principal era el servicio de voz, el servicio de telefonía, todos nos comunicábamos básicamente con llamadas telefónicas. Actualmente, ya este año, el servicio de datos va a superar al consumo de voz. Lo que qué quiere decir es que la gente actualmente demanda datos. La gente demanda redes sociales, la gente demanda acceso a internet. Entonces, no podemos ser ajenos a esta realidad y las redes de telecomunicaciones tienen que estar desplegadas para soportar esta demanda de datos, que es inclusive, a nivel de tráfico, es inclusive más complejo de soportar que el servicio de voz. Nuestra visión, las políticas que consideramos que son indispensables para el sector de las telecomunicaciones en general, es primero el acceso al espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico son, para ponerlo en sencillo, las carreteras por las cuales los operadores de telecomunicaciones pueden transportar sus señales para que haya una comunicación entre un operador y otro. Si un operador no se le otorga en concesión espectro, por lo tanto, no puede brindar un servicio. Entonces, el espectro radioeléctrico que está en manos del Estado, está en poder del Estado y que es otorgado en concesión a los privados actualmente, es una política fundamental para poder brindar un servicio de alta calidad. De hecho, mientras más sea el ancho de banda del espectro, mejor calidad se puede brindar a través de este recurso escaso. Otro tema importante, otra política importante, es la instalación de antenas y de infraestructura. Ya todos sabemos que sin antenas no hay servicio, no hay telefonía. Necesitamos continuar con el despliegue de antenas. Ya ha habido un gran progreso, pero actualmente mantenemos un déficit de 14.000 antenas móviles en el país y esto definitivamente es una limitante para todos los usuarios. Otro punto importante es la convergencia de servicios, los servicios empaquetados. Ya no existe solo un plan tarifario que te dé voz. Ahora los planes tarifarios que venden las empresas tienen voz, internet, telefonía fija, etc. Se venden por tríos. La convergencia de servicios es súper importante para el mercado y es lo que los usuarios demandan. Deben haber políticas que fomenten esta convergencia. Y la más importante para nosotros, sobre todo para un operador, por llamarlo pequeño, hasta ahora como Entel, es la competencia. La competencia es una herramienta indispensable que sirve para dos cosas. Primero, para promover el derecho de elección del usuario. Si el usuario tiene más posibilidades de elegir en un mercado, va a poder tener más posibilidades de acceder a un servicio que lo satisfaga. La competencia a nivel de tarifas, la competencia a nivel de calidad, la competencia a nivel de cobertura. Son pilares para nosotros importantísimos, políticas requeridas que deben ser implementadas y promovidas por el Estado. Ahora, enfocarme en lo que, como empecé, enfocarme en el sector móvil, que es el sector donde nosotros hemos ingresado y venimos tratando de promover la competencia con una oferta disruptiva, una oferta atractiva para nuestros usuarios. Queríamos comentarles cómo encontramos el sector móvil en el 2013. Nosotros encontramos un sector móvil con bastantes limitaciones de acceso. Teníamos dos operadores, básicamente, que eran Claro y Telefónica, que ostentaban en total el 97% del mercado. Los usuarios apostaban, básicamente, por estos dos operadores. Y existía un operador, básicamente, dirigido al sector corporativo, que era Nextel, que apostaba un poco por el sector corporativo y ostentaba el 3% del mercado cuando nosotros lo encontramos. Encontramos también un mercado de datos bastante incipiente. Como les comentaba, el servicio principal brindado en el sector móvil era un servicio de voz. El Internet todavía no se había desarrollado. Había tan solo un 15% de penetración de smartphones, que es un porcentaje bastante bajo comparado a lo que tenemos hoy y a la experiencia internacional. Y, evidentemente, también había una problemática muy gorda, muy complicada para el despliegue e instalación de antenas. Había mucho temor de la población. Había muchas trabas de los gobiernos municipales. Y eso ha ido un poco cambiando en el tiempo. Ahora, desde el año 2013, se han dado cosas importantes en el sector móvil. Se aprobó, desde nuestro punto de vista, una regulación que definitivamente ha promovido la competencia. Por ejemplo, se aprobaron tres medidas importantes. El regulador, el OCT, aprobó la portabilidad numérica en un día. Este mecanismo fue imprescindible. Antes, para aportar tu número, el procedimiento demoraba siete días. Siete días. El usuario llegaba a la mesa de partes, preguntaba cuál era el plazo y prefería que le den un número nuevo. Esta era una barrera para migrarse a otra mejor opción competitiva. Después, el desbloqueo de equipos terminales. Antes, si querías llevar un equipo que habías adquirido en un operador a otro, no te lo podías llevar porque el equipo estaba bloqueado. Todos tenían los equipos bloqueados. El OCTEL, el regulador, ordenó que se desbloqueen todos los equipos. Y a partir de eso, se generó una migración masiva de usuarios que estaban descontentos con su operador. Y la última política más importante a nivel de competencia que dio el regulador es la reducción de cargos de terminación móvil. Esa política ha sido vital. No mucha gente la entiende. Es un tema bastante complejo, pero lo voy a tratar de poner bastante simple. Cuando tú llamas de un operador móvil a otro, el operador móvil y amante le cobra una tarifa al usuario. Pero esa llamada tiene una terminación en una segunda red y hay que pagarle, el operador que origina la llamada le tiene que pagar al operador de destino lo que se llama un cargo de terminación por usar su red para terminar esa llamada. Ese cargo está inmerso, está incorporado en la tarifa que se le cobra al usuario. Por lo tanto, si tú bajas el cargo de terminación en la red del otro operador, evidentemente también tiendes a bajar la tarifa que contiene ese costo. Entonces, el OCTEL redujo sustancialmente los cargos de terminación y eso también viabilizó una reducción importante de tarifas en el sector móvil. Otras medidas ya no competitivas, sino más ligadas al acceso y al despliegue de infraestructura, ha sido la licitación de la banda AWS, la banda de espectro de 1.7-2.1, que fue adjudicada telefónica y también fue adjudicada en TEL y que ha permitido esa banda que por primera vez en el país se pueda brindar servicios de internet LTE 4G. Entonces, gracias a eso los usuarios han podido gozar de mejores velocidades, velocidades 4G. Después, regulación de calidad de internet. El OCTEL sacó una regulación de calidad de internet que establece velocidades mínimas que tienen que cumplir los operadores, lo cual antes no había. Entonces, había muchos problemas con el tema de la calidad. Y finalmente, se aprobó el reglamento de la ley 29022, que favorece el despliegue de antenas. Este reglamento ha sido súper importante porque permite, digamos, una aprobación automática de tu expediente para obtener el permiso para instalar una antena. Es decir, con la sola presentación del expediente, tú estás autorizado a instalar la antena. Y si después hay una revisión o alguna observación de la municipalidad que analice el expediente, pues se hacen las correcciones del caso. Pero este reglamento ha sido fundamental. Antes teníamos que presentar expedientes, teníamos que esperar el plazo requerido para poder instalar la antena y obtener el permiso. Y los permisos nunca llegaban o siempre eran rechazados. Entonces, este reglamento ha sido bastante positivo para el sector. Todas estas políticas que les acabo de comentar en el sector móvil, ¿qué fue lo que permitió? Permitió el ingreso de nuevos competidores. Básicamente, Entel y Vietel, que salieron con ofertas bastante agresivas, como las pueden visualizar en la presentación. Llamadas Todo Destino, WhatsApp gratis, Facebook gratis, etc. Equipos terminales a 9 soles. Eso se generó gracias a la entrada de nuevos competidores y evidentemente generó réplicas de los operadores más grandes que ya estaban establecidos en el mercado. Además, un indicador importante de los avances que se dieron es que en la portabilidad numérica, a partir de que se dio la portabilidad en un día, es decir, de junio de 2014 a marzo de 2016, hemos tenido 1.309.000 números portados. Eso es una migración impresionante. Son estándares y escalas que solo se habían dado en Chile y que nosotros las estamos empezando a igualar. Antes de la portabilidad en un día, que tomaba básicamente el procedimiento 7 días, tan solo se habían dado 200.000 portabilidades. El crecimiento aquí ha sido súper importante y exponencial. Después, algunas políticas que han contribuido también a mejorar, todas estas políticas que ya les he expuesto que han contribuido a mejorar el entorno, también se tradujo en mejor cobertura con el tema que les comentaba del reglamento de la ley de expansión de infraestructura. Se ha dado cobertura a nivel nacional. Todos los operadores móviles cuentan actualmente de cobertura a nivel nacional, por lo menos en centros poblados de al menos 20.000 habitantes. Hay todavía algunos centros poblados que tienen baja densidad poblacional, que hay que ver mecanismos como llegar a esos centros poblados. Y finalmente, el desarrollo y la expansión del Internet móvil. Con estas políticas se lanzaron las redes 4G y evidentemente crecimos en la penetración de smartphones, de teléfonos inteligentes que permiten brindar Internet en un nivel de 40% de penetración. Recuerden que estábamos en 15. Para terminar, políticas necesarias que consideramos importantes para continuar desarrollando el sector. Se han dado ya políticas, consideramos que faltan algunas. Continuar con medidas para el despliegue de antenas. Como les decía, tenemos un déficit en el Perú de 14.000 antenas. Esto es un déficit muy importante. Y necesitamos implementar un procedimiento de aprobación automática para las antenas ya instaladas. Porque el reglamento solo ha contemplado para las nuevas antenas. ¿Qué pasa con las que ya están instaladas? ¿Las desmontamos? Tenemos que ver la manera de facilitar la permanencia de esas antenas. Compartición de infraestructura es súper básico. Hay una herramienta muy importante de compartición que se da en muchos países que se llama el roaming automático nacional. No internacional, sino el roaming automático nacional. ¿Y en qué consiste? Consiste en la posibilidad de que un operador pequeño pueda usar las antenas que ya tiene instalada un operador grande, pagándole una retribución evidentemente, y que ya están desplegadas por su escala, por el tiempo que ya ha tenido en el mercado para desarrollar su servicio y su red. Ya están desplegadas a nivel nacional. Esto que generaría que todos los usuarios tengan ya una cobertura a nivel nacional sin necesidad de desplegar antena que demora. Para el despliegue de antenas demora. Entonces, esta política de roaming nacional es súper importante para poder continuar fomentando la competencia. Una adecuada licitación de la banda de 700 MHz. Ustedes, no sé si estén al tanto, pero se está licitando la banda de 700 MHz, una banda baja, que sirve básicamente para el internet. Se le ha llamado la banda del dividendo digital. Se le ha llamado la banda del dividendo digital. Y va a permitir brindar un servicio 4G en zonas rurales y alejadas. Nosotros hemos tenido muchas observaciones de esta licitación. Consideramos que el precio que se ha fijado para cada bloque de la banda es un precio excesivo, que no obedece a los estándares internacionales. Y que puede dejar sin espectro, sobre todo a los operadores más chicos, lo cual terminaría por afectar la competencia. En calidad, nosotros consideramos que la calidad debe ser calidad como una herramienta de competencia. El regulador un poco ha estado enfocado en la calidad de indicadores con una política de sanción. No cumples con el indicador, te sanciono. Pero no se ha preocupado mucho en difundir cuáles son los indicadores. En hacer amigables los indicadores que presenta cada operador hacia el usuario. Que el usuario entienda de qué estamos hablando. Muy pocas personas a nivel de usuarios entienden qué es el TIN, el TLLI. Tasa de intentos no establecidos, tasa de llamadas interrumpidas. Ustedes se meten a ver el formato de estos indicadores y parece chino, no entiende nadie. Entonces, evidentemente, el Ociptel tiene que buscar la manera más amigable de poder difundir estos indicadores. Y finalmente, una medida súper importante, creemos que se tiene que dar en el mercado, es la regulación tarifaria on net, off net. Actualmente, lo que sucede en el mercado es que los operadores más grandes bajan excesivamente sus tarifas on net con estas redes privadas. Y suben sus tarifas hacia otras redes. Entonces, sus usuarios, que son la mayoría actualmente, se copan casi el 80 y pico por ciento de mercado en el mercado móvil, se ven atrapados en sus redes. No pueden ir a otro operador y no pueden hacer llamadas hacia otros operadores porque esas tarifas hacia otras redes están excesivamente altas. En Chile, en Colombia, en México, lo que ha dispuesto el regulador es que la tarifa off net, es decir, la tarifa hacia otro operador, no puede ser mayor que las tarifas que ofrece el operador dentro de su red. Y esto que ha generado que los operadores saquen planes todo destino. Actualmente, en Chile, por un plan tarifario, tú puedes llamar a cualquier operador. No tienes limitaciones de solo una red privada. Entonces, es una medida competitiva que se tiene que dar, que es compleja, es políticamente complejo de dar ese mensaje, porque seguro mis competidores o los competidores más grandes van a decir que con esto se eliminan las redes privadas, si hay un perjizo al usuario. Pero eso no es cierto necesariamente. Lo que se hace es, se baja las tarifas hacia otro operador y se ofrece una tarifa a todo destino. Eso es básicamente lo que les puedo contar y les agradezco mucho por su atención. Bien, yo voy a tratar de hacer una presentación muy rápida. Sé que luego lo más importante de todo esto es el conversatorio, las preguntas. Solamente voy a tratar de situar qué es lo que se avizoró a partir del año 2012. No quisiera poner del 2011 porque yo justo llegué al fondo en el 2012 y en donde se empezó a trazar todo lo que significaría ir a la bandancha y aquí uno de los pilares de eso fue el congresista Mesías Guevara. ¿Qué es lo que empezamos a hacer nosotros? Voy a tratar de pasar rápido. Quiero ir directamente a esta transparencia. ¿Hacia dónde nosotros creemos que se debe ir? Tenemos que ir hoy hacia un ecosistema total, en donde miremos primero la infraestructura, luego los servicios, luego los contenidos, para que los usuarios se apropien de esto. Si es que no llegamos a entender este ecosistema, estamos perdidos. ¿Qué significa esto? Si no tenemos infraestructura, no vamos a poder crecer. Entonces lo primero que hay que hacer es el cierre de brechas digitales. ¿Por qué? Porque estos proveen conectividad y luego hay que empezar a hacer el desarrollo de toda esta conectividad. Pero para que existe este desarrollo, para luego empezar a generar muchas más cosas con este desarrollo, pues se van a empezar a generar demandas en este propio ecosistema. De tal suerte que los usuarios se empiecen a apropiar de este ecosistema. Y pensamos también que luego todo este desarrollo al Perú le va a significar crecimiento, mucha mayor generación de empleo, mayor productividad y sobre todo innovación. Entonces, por lo tanto, arranquemos con que el ecosistema total se tiene que dar. Porque si no, estamos cortando algún tipo de proceso con el cual debería haber un tremendo impacto en el país. Ya comentó Jorge Fernandini, pues que las telecomunicaciones crecen 9.3. Justamente para ponerle ese número, tuvimos que convencer al MEF que definitivamente estamos creciendo mucho más en telecomunicaciones porque pues el sector se volvió dinámico, ¿no? Se ha vuelto bastante dinámico. Pero, ¿por qué tenemos que mirar la situación del acceso? Porque finalmente si nosotros miramos la costa peruana y parte de las grandes ciudades del Perú, todas estas tienen servicio y seguramente tienen servicio con fibra. Pero ahí no está el asunto. El asunto está en todas las zonas rurales y las ciudades medianas de 5.000 para abajo. En muchas de las ciudades de 5.000 para abajo ya las empresas han empezado a ir porque ya se empieza a hacer infraestructura. Entonces, tratemos de cerrar la brecha de la otra manera, en las zonas rurales, que es donde a mí me compete mucho porque justo el fondo FITEL es un fondo que le da servicio a las zonas rurales y de preferente interés social. Y si miramos cómo está la brecha, nos vamos a dar con la sorpresa, sobre todo en la parte de telefonía móvil, que Lima Metropolitana, Madre de Dios, Moqueo, Arequipa, Tacna, Tumbe, Sica y un poco el Lambayeque tienen un servicio bastante bueno en telefonía móvil. ¿Pero por qué? Porque son ciudades que están con fibra óptica, tienen fibra óptica. Mejor dicho, sus grandes ciudades y algunas ciudades más pequeñas, sin embargo el resto no la tienen. Entonces hay una gran brecha ahí. Y si vemos el acceso a internet, todavía es peor, solamente Lima, Arequipa y Tacna y alguna parte de Lima provincias. Por ahí Moqueo y Madre de Dios, pero el caso de Madre de Dios, porque Madre de Dios a partir del 2012 tiene una fibra óptica que fue justamente impulsada por FITEL desde Juliaca hasta Puerto Maldonado. Entonces, como verán, se nota claramente que donde ponemos carreteras de información, fibras ópticas, empieza a crecer las TIC. Entonces aquí miremos cuál es la brecha esa de acceso, que es la que me han pedido, cuál es esa brecha que existe de infraestructura en el acceso a internet. Es muy grande, el despliegue que se tiene que hacer es enorme. Ya se empezó, ya se está empezando a terminar la primera parte, que es la red dorsal. Sin embargo, si nos comparamos solamente con Sudamérica, estamos muy por debajo de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Brasil, de Colombia, del propio Ecuador. Estamos por debajo. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a hacer algún detalle distinto en lo que significa esta situación del acceso a internet en los hogares. Vámonos a irnos a esto que nosotros justamente cuando empezamos a hacer estos grandes proyectos decíamos que lo primero que hay que hacer es hacer una política de inclusión digital, donde toda la acción del Estado tiene que estar orientada a las personas. Entonces, para eso requerimos toda una articulación territorial. El Estado central, el gobierno central, el gobierno regional y los gobiernos locales. y estas tienen que ir hacia las personas. Entonces, esta es una de las cosas que, pues, creo que inicialmente tendríamos que empezar a trabajar mucho. Y justamente la ley 29.904 recoge mucho de esto. ¿Por qué recoge? Primero se hace la gran carretera, luego se mira las redes regionales, luego se mira la red nacional del Estado y luego la red nacional de investigación y educación. Todo está enmarcado en un solo esquema, ¿no? Y es más o menos el trazo que se le dio. Entonces, sus componentes son estos, ¿no? Hay una política evandancha y esta política evandancha lo que acaban de mencionar Jorge de Fernandini, tenemos que mirar, sí, la compartición de infraestructura, tenemos que mirar cómo está el desarrollo de la telefonía móvil y todos los compromisos de los operadores con los que los operadores tienen con el ministerio, con el país. Entonces, hay muchos compromisos. Por ejemplo, yo siempre me preguntaba ¿tiene que haber alguna manera, algún modelo de cómo se hacen las renovaciones? La renovación con Telefónica ha sido todo un parto, la renovación de la parte móvil. Pero tiene que haber un modelo. Es una de las cosas que al menos yo no soy parte del esquema regulatorio del ministerio, pero sí trato de empujar a que existe un modelo porque tienen que tener, las operadoras tienen que tener predictibilidad de lo que van a hacer. Por lo tanto, tiene que haber un modelo en el cual se van a avanzar para poder crecer o mejorar el negocio. ¿no? Entonces, esto es más o menos la ley, ¿no? Entonces, ¿cómo venía, cómo estamos viniendo desarrollando? Primero, la gran carretera, luego, la capilaridad, que son los gobiernos, los proyectos regionales, luego, empezar a mirar, el red nace, las entidades públicas, ya estamos empezando a hacer proyectos sobre esto, y renie, toda la comunicación de las instituciones educativas superiores, que también ya estamos haciendo todos estos proyectos en el Perú, ¿no? Vamos a mirar más o menos cuál es este alcance. El alcance inicial era reducir la brecha digital e integración del Estado. Ese es el primer objetivo que queríamos mirar. Pero, si se dan cuenta, esta es una red que tiene 13.500 kilómetros de fibra. Cuesta un poco más de 333 millones de dólares. Entonces, aquí hay una comparación que siempre se hace con los grandes operadores. ¿Cómo es que a Telefónica le cuesta un poco más las redes? Claro, porque Telefónica seguramente pone su fibra en ductos. Nosotros estamos haciendo una instalación usando toda la infraestructura del propio Estado, las redes eléctricas, ¿no? Y eso, pues, al Estado le sale un poco más barato por ponerle algo entre comillas. Pero, esto significa entonces que el Estado mismo tiene que articularse para su propia infraestructura. Entonces, es una de las cosas que, pues, hemos empezado a trabajar y aquí, pues, Mesías Guevara es una de las personas que nos ayudó mucho en hacer este desarrollo. Esto es más o menos en el más pavín cómo va a quedar la red. Luego, empezamos a mirar estos proyectos regionales. ¿Cuáles son estos proyectos regionales? Una vez que la red dorsal esté, es la conectividad de todas las capitales de provincia. El Perú tiene, cuando empezamos habían 194 capitales de provincia, ahora son 196. Cada vez crece una provincia más. Y cuando empezamos también los proyectos regionales eran 1836 distritos, capitales de distrito, ahora son 1852, si no me equivoco. O sea, cada vez sube más. Perfecto, pero, como verán, primero se hacen las provincias y ahora estamos enfibrando de provincias hacia capitales de distrito. O sea, ¿qué va a significar esto? Vamos a, vamos a decir así, vamos a cambiar totalmente el Perú en lo que significa la parte nerviosa. Las telecomunicaciones miren como si fuera el esquema nervioso de una persona. Todos los nervios es la parte de comunicación y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y aquí no es otra cosa que darle facilidades también a los propios operadores, a los operadores de cable, a los propios operadores de radio, a las grandes empresas porque se van a poder meter en estas grandes redes para poder dar el servicio final. Porque estas redes son de transporte y solamente el único beneficio en las redes regionales, el único servicio que van a dar es el servicio de internet. No hay otro servicio más. Pero más que eso, lo que pensamos es integrar al Estado. Estos son 21 proyectos, aquí siempre hay una pregunta y que me la han hecho un montón de veces, pero el país tiene 24 regiones, ¿por qué 21? Bueno, hay tres regiones que son totalmente complicadas de ponerle fibra, son las regiones selváticas, Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Sin embargo, en el caso de Madre de Dios ya le pusimos fibra óptica, en el caso de Ucayali se llega con fibra óptica hasta Pucalpa, probablemente se lleva un poquito más hasta, no me acuerdo cómo se llama, a unos 100 kilómetros más arriba de Pucalpa. Y en el caso de Loreto la comunicación ya está hecha a través de una red de microondas que también se hizo en el esquema de la renovación con Telefónica. Son más de 6.000 localidades, son 1.519 capitales distritales conectadas y a eso le sumamos las 180, estamos hablando de un poco más de 1.700 capitales distrito que van a tener conexión con fibra óptica, son más de 30.000 kilómetros. Si estos 30.000 se los sumamos a los 13.500 estamos hablando de una cifra cercana a los 45.000 kilómetros de fibra que va a tener el Perú en no más allá de cuatro años, cuando hasta el 2011 la totalidad de fibra que existía en el Perú no superaba los 10.000. Entonces, eso es el gran salto que va a dar el país. ¿Cómo hemos empezado en los proyectos regionales? ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo estaban las brechas? Pues si hemos empezado por las regiones más pobres, Huancabelica, Ayacucho, Apurima, Cusco, Cajamarca, bueno, Lambayeque fue una situación distinta, pero igual, ya esos, por ejemplo, esos proyectos están adjudicados. Hay tres proyectos en este instante que están en proporción que son Ica, Lima y Amazonas, Ica y Lima provincias y que estamos empujando para que también se realicen. Ahí seguramente le pediré ayuda al congresista Mesías Guevara para más dinero. ¿Cómo más o menos quedan las redes regionales? Miren cómo está Cajamarca y miren cómo va a quedar Cajamarca a finales del 2017. Cajamarca tenía 138 kilómetros de fibra óptica porque era la de Telefónica que cruzaba y llegaba hasta Cajamarca. Pero le vamos a poner un poco más de 2.200 kilómetros en este proyecto regional. Todas las capitales y distritos van a estar enfibradas. Entonces ahora sí el congresista Mesías Guevara se va a sentir contento porque era su región. ¿Cuál es el impacto que nosotros pensamos que se debe tener en esta dorsal con estos proyectos regionales? Hemos hecho algunos pilotos en los cuales la verdad es que convencer primeramente al político es un poco difícil y algunos políticos son fundamentalistas. Me acuerdo mucho y seguramente por aquí debe estar alguien que debe conocer a Patti Sala la primera ministra de educación que yo conocí cuando ingresé al Estado. Ella nos decía que la educación tiene que ser face to face. Y nosotros le comentábamos que teníamos que hacer teleeducación porque en el Perú hay escuelas en donde son unidocentes son 8 o 7 salones pero hay un solo profesor. ¿Cómo hace para dictar las clases es un solo profesor a 8 aulas? Hicimos un primer ejercicio una demostración no un piloto poniéndole una fibra desde Piura hasta Buenos Aires Canchaque y le hicimos una demostración con el Colegio Alfonso Ugarte de cómo se dictaba una clase de geografía o de historia del Perú ya no me acuerdo. Eso ha sido al final del 2012 a no, mediados del 2012 antes que saliera la ley para demostrarles de que eso tenía que ir y que tenían que empujar la ley y miren eso fue un boom porque al final de eso convencida de que se podía hacer teleeducación. Igual en telesalud tenemos otro proyecto también emblemático que es Candarave en Candarave y pues primero que el traqueteo de parturientas el traqueteo del carro segundo el viaje tenía que para hotel tercero las colas porque no necesariamente eran atendidas y pues era toda una pérdida de tiempo le pusimos un equipo de telemedicina porque le habíamos puesto una fibra óptica desde Tang hasta Candarave también en un proyecto que hizo Fitel y empezamos le hicimos la demostración al ministro de salud de esa época y al ministro de transporte de esa época y a partir de ahí empiezan a ver a la señora parturiente le miran lo ve un médico desde acá de la maternidad de Lima y pues oye esto es fabuloso ya con este detalle todo lo que significa postas médicas sin médico acuérdense que en el Perú existen postas médicas sin médico postas médicas con médico postas médicas con médico especialista y bueno ya iban bajando son como 7 8 categorías entonces todas las postas médicas sin médico pues pueden tener ese equipo y solamente una enfermera o un enfermero les hace el paso de la ecografía con un equipo y lo conectamos a telemedicina bueno hagamos un esquema distinto que lo vea primero un hospital regional si el hospital regional no soluciona el problema que vaya al instituto la maternidad como en ese instante el graham el basadre de Tangna no tenía equipos hicimos la conexión hasta Lima y quedó espectacular la señora veía su ecografía en la de Tangna la veía su ecografía en ese instante ahí y el doctor le decía cómo estaba el bebé que tenía que la pierna que esto ya no bajan de Candarabia ya no bajan a Tangna por ejemplo eso es una de las cosas que en el acceso se tiene que hacer ¿no? y luego las plataformas ¿no? también con Mesías conversábamos de que el RENIEC si ya entramos a las postas médicas el RENIEC tiene que estar metido en cada una de las postas a la hora que nace un niño porque el niño no solamente tiene que hacer con su DNI bajo el brazo sino probablemente con su dirección IP bajo el brazo ahora cuando nazca ¿no? porque si ya estamos en el esquema total pues el gobierno electrónico tiene que ser completo ¿no? y hay muchas actividades productivas la parte de seguridad ya se empieza a hacer toda la situación de cómo mirar las carreteras ¿no? entonces esto es más o menos lo que pensamos nosotros que en el acceso se debería hacer ya estoy por terminar yo sé que el tiempo es ¿cuáles son? vamos a mirar la visión de futuro ¿qué tendencias tiene el Perú y cómo se debe potenciar con esta red de FIGROVT? primero que ya lo dijo Jorge los escritores de banda ancha van a crecer muchísimo va a haber un auge muy fuerte de la banda ancha móvil ya están aquí los operadores móviles y virtuales todas las masificaciones de las comunicaciones IP van a estar en los terminales móviles ¿no? los smartphones se van a masificar todos los over the top o sea Facebook las redes sociales ¿no? empiezan a aparecer nuevos modelos de negocio a través negocios a través de Facebook a través de a través del propio Netflix el video va a ser un motor de tráfico IP totalmente aquí ¿no? YouTube ¿no? y lo que decía Mesías Guevara el despliegue y desarrollo de la IP versión 6 estoy invitado para la convención de IP versión 6 ahora en Zurich para decir ¿hacia dónde vamos a ir como Perú? ¿no? toda la parte de seguridad y casos de emergencia por ejemplo estamos pensando en hacer un solo 911 pero si no tenemos estas redes no podemos hacerlo ¿no? tenemos que hacer una mayor integración del mercado de telecomunicaciones con el mercado de contenidos y eso pues es lo que viene un comercial para mí que hay muchos proyectos en cartera ¿no? tenemos una cantidad de proyectos en FITEL y pues ¿qué creemos que debería hacerse ahora ya? proyectos de acceso de uso de apropiación de telefonía móvil en zonas rurales de banda ancha para integración de toda la parte de la Amazonía o sea no nos olvidemos de las zonas fronterizas toda la parte de TIC ¿cómo hay que aprovecharlas? en agricultura en turismo etcétera etcétera ¿no? y hay muchas zonas de bajos ingresos miren miren nomás Lima toda la periferia de Lima en zonas de bajos ingresos donde hay que empezar a desarrollar estos polos sociales de los distritos ¿no? hay que promocionar mucho la internet en la producción hemos hecho un pequeño pilotito con los agricultores de cómo deben utilizar si produzco papas si produzco tomate ¿qué debo hacer? ¿cómo darle valor agregado a mi producción? muchos proyectos de ampliación de cobertura móvil es una de las cosas que hoy las personas en la zona rural no quieren telefonía fija quieren telefonía móvil porque nunca paran en casa paran en el campo toda la situación de poner telefonía móvil o conectividad integral en los corredores logísticos acuérdense que una de las cosas buenas que está dejando este gobierno es que se han hecho corredores logísticos por donde es que sale toda la productividad del país y para eso sirven las redes de acceso ¿no? otra de las cosas que también nos falta es que hay un desastre y no hay plataformas móviles pues hay que empezar a trabajar cómo hacemos proyectos de plataformas móviles para zonas de desastre yo creo que las empresas están pensando mucho en eso ¿no? qué nuevos modelos de negocio se pueden hacer y pues hay que proporcionar mucho el internet ¿no? esto es esto es una de las cosas que también habló el congresista Mesías sobre el RedNAS el RedNAS es toda la plataforma de conectividad que optimiza y unifica toda la red del Estado ¿no? finalmente para terminar creo que estos son los retos que tenemos que enfrentar como país tanto en el acceso como en la infraestructura primero hay que hacer un adecuado uso de la infraestructura y todos los servicios que se van a desplegar o sea no es posible de que yo lance una tremenda carretera y solamente pase un coche ¿no? entonces hay que empezar a mirar todo lo que significan contenidos servicios ¿no? hay que promover y usar y fortalecer el uso de las TICS este es otro problema que tenemos aquí yo quiero hacer un proyecto de telemedicina y no puedo hacerlo como FITEL ¿por qué? porque no existe la competencia no hay un órgano que transversalice todo lo que signifique TICS en el Estado ¿no? y yo me vengo quejándose mucho tiempo de eso pero si ya empezamos a tener muchos datos alguien tiene que empezar a gestar todos los datos en cuanto a la parte de seguridad en la información y por último no tenemos una industria una industria de tecnología de la información hay que empezar a articularla con todas estas políticas de promoción porque ya estamos en otro nivel yo creo que en un par de años el Perú ya está no solamente con shorts sino con pantalones largos en lo que significa la banda ancha ¿no? para terminar estas son las ideas claves que yo creo un minuto ingeniero estas son las ideas claves que creo que deberíamos tener ¿no? estas redes van a ser un pilar para alcanzar en los próximos años en el país en materia no solamente inclusión económica sino social toda la estrategia de la promoción de la sociedad de la información y conocimiento sin estas redes no lo vamos a poder hacer hay que empezar a incorporar todas las TIC como un medio de contribución a la modernización del Estado o sea las famosas plataformas que Renix se comunique con Sunat no estar haciendo todo un montón de cosas con solamente comunicarse con la red del Estado y pues creo yo que el incentivo y la promoción y el uso y el aprovechamiento de estas TIC a las personas nos va a empezar a dar igualdad de oportunidades no solamente a los que estamos aquí sino a todos los que están en el campo en la zona rural eso es todo lo que yo quería comentarles muy agradecido gracias ingeniero pasamos al ponente Mario Zuniga antes que nada gracias a Hiperderecho es muy interesante y muy grato estar acá en la misma mesa con la empresa el Estado representado por el Congreso el MTC y la sociedad civil que es la que nosotros desde contribuyentes por respeto muy humildemente queremos representar obviamente la sociedad es muy dispersa no podemos pretender representar a todos pero digamos esa es un poco la idea yo quería hablarles hoy día de dos temas a tono con la mesa obviamente hablar un tema general que es el acceso a internet y la importancia de la infraestructura que se necesita para dicho acceso y hablarles en particular de uno de los tantos temas micro que se derivan de ese tema mayor que es la neutralidad de red tema que yo he investigado el año pasado a raíz de la propuesta de Ociptel para regular la neutralidad de red al hablar de estos temas quiero que piensen quiero plantearles dos dicotomías una es si regulamos sustituyendo la competencia o regulamos para promover la competencia tengan eso en mente y otra otra dicotomía que quiero plantearles es que modelo de competencia queremos si regulamos para la competencia queremos una competencia sobre las redes existentes o una competencia que genere más redes ok y les adelanto yo creo que muchas de las normas que estamos emitiendo lo que están haciendo es promover promover entre comillas más competencias sobre las redes existentes y no necesariamente que existan más redes y que haya más competencias entre redes que yo creo que es lo deseable ok al hablar de neutralidad de red voy a plantear porque creo que no hay como la idea es que esto sea un diálogo voy a tratar de simplemente plantear los temas ok voy a tratar de explicar por qué creo que no hay justificación para regular la neutralidad de red en el Perú porque creo que la propuesta de Ocitel en particular más allá de que hay muchas formas de regular la neutralidad de red la propuesta de Ocitel era la peor forma es la peor forma posible de regular la neutralidad de red cuáles pueden ser los efectos de regular la neutralidad de red en el Perú y finalmente una propuesta porque obviamente creo que yo diga que no hay que regular la neutralidad de red no quiere decir que no haya preocupaciones válidas en la gente que propone que tiene esta posición entonces tenemos una propuesta para dirigir atacar esos problemas ok primero sobre el tema general el acceso voy a poner mi relojito acá para no pasarme el tema general el acceso a la infraestructura creo que en lo que todos estamos de acuerdo es que en el objetivo es es el objetivo perdón de que necesitamos ampliar la infraestructura tenemos que hacer que las telecomunicaciones lleguen a más peruanos y no de la manera más barata más eficiente posible en eso hay total consenso a mí no me gusta el término acceso universal porque no es que no es que no crea que sea un objetivo deseable sino que normalmente detrás del término acceso universal hay regulaciones o declaraciones normativas que terminan siendo líricas de derechos y obligaciones regulatorias que terminan para mí afectando el objetivo mismo de expansión de la red puede ser a veces contradictorio ¿qué es lo que queremos? ¿cuál debe ser el objetivo del marco legal o institucional en materia de telecomunicaciones? obviamente lograr un servicio de calidad lograr que haya más competencia aunque la competencia es un medio más que un objetivo ¿cierto? y la expansión de la infraestructura obviamente ¿cómo debe contribuir el Estado a esa finalidad? hay diversas formas regulando y ahí es donde planteo la dicotomía ¿cómo regulamos? para sustituir la competencia o para facilitar la competencia yo creo que el mercado de telecomunicaciones fue tradicionalmente lo que se denomina un monopolo natural y en ese contexto se justificaba quizá regular para la competencia ¿por qué? porque la competencia no era posible no iba a pasar en el corto ni mediano plazo entonces obviamente esa falla de mercado iba a determinar que el resultado no sea el mejor posible para los consumidores entonces regulamos el mercado no va a funcionar lo sustituimos ahora yo no creo que hoy en día la telefonía sea más un monopolio natural quizá podemos hablar en el caso de telefonía fija de servicios fijos pero cada vez la tecnología facilita más que haya competencia es posible sobre todo en telefonía móvil tener competencia claro no es competencia perfecta me van a decir obvio que no es competencia perfecta eso no existe es un mercado concentrado es oligopólico pero es un mercado que es así dada a sus propias naturalezas tú necesitas para tener buenas redes de telecomunicaciones altos costos fijos bastante inversión obviamente cualquiera no puede abrir una empresa de telecomunicaciones de la noche de la mañana pero creo que es un mercado razonablemente competitivo entonces es un escenario en el cual lo que tiene que hacer el Estado es regular para la competencia para facilitar la competencia obviamente el Estado también puede en este mercado proveer directamente el servicio como el tema de la red dorsal cuando hay un tema de subsidiariedad también podemos vigilar la competencia a través de los organismos reguladores y agencias de competencia y en ciertos en ciertos escenarios también subsidiar porque no como hace el FITEL creo que es una labor bastante incomiable y necesaria ¿cuál es el problema? creo que bastante de la regulación que se ha emitido en el Perú en los últimos años tiene esta visión ¿cómo llamarla? estructuralista de los mercados donde tener más actores es sinónimo de más competencia y producto de eso se están generando regulaciones que yo creo no van a beneficiar a la competencia en el largo plazo regulaciones que por ejemplo mandan la compartición forzada de la infraestructura un ejemplo es la ley de operadores móviles virtuales la ley para promover la competencia en los servicios de telefonía móvil a mí me parece que es genial esto de los operadores móviles virtuales pero donde este modelo de negocio surgió no surgió porque una ley obligada a los operadores la ley además ni siquiera requiere que seas un operador dominante o que tengas posición de dominio para comprar tus proyectos sino cualquier operador está obligado lo cual me parece mal sino que esto decía surgió en países producto de la propia competencia lo que vas a tener ahora con un mandato forzado de acceso es que las empresas van a tener que compartir su red a precios que no necesariamente son de mercado que no necesariamente compensan la inversión realizada en mantener esas redes creo que no debemos dar por sentadas las redes es imprescindible que los operadores tengan todo el tiempo incentivos para seguir manteniéndolas renovándolas creando nuevas tecnologías porque se puede innovar sobre las redes y competir entre redes distintas el segundo concepto central que les decía hay también regulaciones de lo que se llama regulación asimétrica de los cargos de interconexión y de otras tarifas que se cobran los operadores que creo también no van a promover la competencia sino que generan incentivos para no competir aterrizando el tema de la neutralidad de la red decía un poco lo que lo que he comentado del mercado de teléfono móvil aterriza acá yo creo que no hay justificación ni teórica ni práctica para regular la neutralidad de la red porque se trata de mercados competitivos todos sabemos que para regular la teoría económica al menos así lo contempla es más y nuestro marco legal y precedentes del tribunal constitucional también que para regular un mercado tienes que tener fallas de mercado en distintos países del mundo donde se ha probado la neutralidad de la red se ha hablado siempre de una preocupación por los posibles daños a la competencia sin embargo no se han demostrado la existencia de fallas de mercado estructurales que determinen la necesidad de esta regulación la propia neutralidad de la red la internet order del FCC en Estados Unidos dice oye yo no tengo que demostrar que hay fallas de mercado si ustedes leían en el Perú la propuesta de Ociptel también te dice bueno hay ciertas asimetrías de información pero no está adecuadamente sustentado y en todo caso si encontramos una asimetría de información lo que se necesita es regular esa información establecer mecanismos para que la información llegue a los consumidores desagregada de forma útil y que te permitan contrarrestar esa falla pero no es la solución regular el comportamiento de los agentes que proveen internet ex ante y decirles como ellos deben administrar su red esa no es la solución esto no quiere decir obviamente insisto que no haya preocupaciones válidas por la competencia pero hay otras soluciones para ello la propuesta de Ociptel porque les decía oye incluso si yo estoy equivocado digamos acá vamos a dialogar probablemente algunos de ustedes estén a favor y crean la naturalidad de la red perfecto quizá yo estoy mal y hay que regular la naturalidad de la red pero que hacía Ociptel la mayoría de países en el mundo lo que hacen es establecer unas reglas oye no puedes bloquear no puedes hacer el famoso throttling no puedes no este ralentizar ciertos servicios tienes que informar al consumidor ser transparente ok pero lo que hizo Ociptel fue establecer tipos de prácticas y establecer permisos previos para probarte como tú ibas a aplicar esa práctica de gestión de red o sea establecían una regulación y encima la burocratizaban porque necesitabas permisos previos para adoptar esas medidas por eso decía que me parecía la peor forma de regular la versión la naturalidad incluso si yo estuviera equivocado y en efecto hay que regularlo ¿qué efectos negativos puede tener esto? para empezar una reducción de la calidad probablemente la gente que está aquí conoce internet y cómo funciona mucho mejor que yo pero sabemos que no todos los servicios de internet son lo mismo no es lo mismo mandar un correo que ver Netflix o que hacer una llamada por Skype entonces es posible que si no permitimos a las empresas gestionar su red y establecer ciertas reglas de manejo como un policía de tránsito en las pistas digamos es posible que ciertos servicios se vean afectados porque servicios como las llamadas las videoconferencias tienen menos latencia es más necesario que pase más rápido la información de punto a punto de red y si ese tráfico no se puede priorizar o en el caso de la telemedicina ¿por qué no puedo yo sé que tengo una emergencia y había un accidente en un hospital que no tiene doctores y si yo quiero mandar todo el ancho de banda a que funcione bien porque no se puede caer la telemedicina ¿cierto? no se puede caer la llamada o el sistema no podría ser no tiene sentido existen bastantes supuestos en los que es razonable que el internet no sea neutral que el operador esté en la capacidad de decir yo redirijo todo el tráfico por aquí por allá ¿cómo estoy? ¿estoy bien? ¿de tiempo? sí, perfecto veo ese primer problema reducción de la calidad y segundo reducción de los incentivos para para invertir en la red hay un argumento que los mismos operadores no suelen hacer cuando defienden o cuando digamos critican las propuestas de neutralidad de red o los abogados economistas que piensan sobre este tema y es que en realidad el operador tiene que tener el derecho de sacar el mayor provecho económico posible de su red para eso invirtió esto es un negocio ¿cierto? más allá de ser un servicio público importantísimo obviamente es un negocio entonces cuando tú le dices a un operador que él no puede establecer por ejemplo tarifas diferenciadas para usuarios distintos lo que le estás diciendo es que no puede hacer el uso económico más eficiente de su red esto a la larga puede generar incentivos para no invertir para no mantenerlas ¿no? y por ende también afectarnos en la calidad de servicio ¿cuál es la propuesta en ese sentido? no estoy diciendo ojo muy importante que el mercado de internet es perfecto y que entonces todo está bien y que el estado no se tiene que meter por supuesto que sí pero existen mecanismos como son existen mecanismos hoy ya están disponibles a la mano de los reguladores de las agencias de competencia como las leyes de libre competencia o las leyes de protección al consumidor ¿qué tenemos que hacer? yo preferiría esperar expost a un caso obviamente puede pasar que si el día de mañana AT&T saca un servicio de streaming entonces ¿sabes qué? a mis clientes les voy a bloquear o les voy a hacer más lento el Netflix cosas que ven mis servicios de streaming ¿cierto? eso sería anticompetitivo ¿estamos de acuerdo? ahí si tú ves que tiene posición de dominio y hay un efecto anticompetitivo intervienes expost vía la legislación de libre competencia intervienes también vía la legislación de protección al consumidor ¿para qué? para que los términos de servicio sean claros para los consumidores y ellos sepan entonces yo podría decir les voy a poner un ejemplo imagínense que yo soy un Amish y vengo al Perú y digo hay cuatro operadores yo veo soy un Amish multimillonario además vengo al Perú y veo que hay cuatro operadores hay una brecha que yo puedo llenar con mi servicio pero yo no quiero que en mi en mi en mi red se transmita ningún programa que tenga desnudos o violencia o sexo o algo sensual de ninguna manera soy súper conservador este eso violaría la neutralidad de red porque por ejemplo tendría que bloquear Netflix y un montón de aplicaciones ¿no? incluso periódicos revistas ¿no? ¿ustedes les parece que debemos dejar que esa persona entre o no a operar? porque estaría violando la neutralidad de red ¿cierto? estaría hasta censurando estaría tentando contra la libertad de expresión ¿lo dejamos entrar o no? al Perú lo que yo estoy diciendo es que si esa red incompleta puede cubrir el servicio de personas que están conformes con esos términos de servicio y que además el señor Amish es muy bueno y no tiene ciertos servicios su red cuesta tres cuartas partes del precio del otro de repente yo no compraría esa red ¿ustedes la comprarían? no, no pero de repente mi abuelita si quiere y dice yo quiero esa red porque a mi solo me importa en realidad ver las noticias y mi canal religioso este ejemplo que le doy no es tan descabellado cuando yo trabajaba en la Comisión de Líder y Competencial en The Copy había un canal de televisión que decía oye ¿sabes qué? yo tengo que estar en la parrilla de canales de cable mágico ya acabo ya acabo este pero cable mágico no me quiere no me quiere comprar la señal es más le he ofrecido gratis y no me quiere meter entonces eso viola trasladando la neutralidad del cable entonces el pata me decía oye pero esto es claramente una conducta ticotitiva ¿por qué? porque él prefiere un canal del Jockey Club del Perú y prefiere el canal palestino que nadie lo ve yo tengo más rating que ellos entonces ¿qué hacía la gente que decía metes a ese canal a la parrilla o sea obligas a Telefónica Movistar en esa época Telefónica Multimedia a meter ese canal a la parrilla de canales en virtud de la competencia de la neutralidad? no, no él que vaya a otra parrilla de cable donde sí lo pueden admitir y si el consumidor quiere ese producto va a pedir por él había una lógica de negocio detrás de meter al canal palestino antes que meter al canal de noticias de actualidad peruano a pesar de que menos gente lo puede ver tú cuando haces tu parrilla de canales tu oferta de servicios haces un combo y quieres hacer un combo atractivo para más gente entonces puedes meter un producto raro que pocos ven sin embargo los consumidores adicionales que ese producto te trae te benefician y lo que quiero decir en esto es que los propios proveedores tienen los incentivos de mercado para no bloquear servicios porque el consumidor los demanda cuando esto no pase y en efecto hay un efecto anticompetitivo y haya posición de dominio operemos expost no sé he planteado los puntos que más o menos sustentan mi opinión y bueno dialogaremos sobre la validez o no de uno de ellos gracias gracias Mario ahora pasaremos a una ronda de preguntas soy Saúl Gómez soy psicólogo social de la Universidad de San Marcos y dentro de la ponencia del señor Luis Montes hablaba acerca del proceso de llevar cable y fibra óptica a las regiones del país lo cual es una labor que aplaudo porque en serio si necesitamos llevar la tecnología a todas las partes del PEL pero me preocupa mucho cuando hablo acerca de la importancia de incluir esta tecnología en lo que es agricultura o lo que es las formas de relacionarse de las personas y me pregunto desde mi labor como psicólogo social y de investigador cuáles son las repercusiones que tendría esta inmersión de la tecnología en las comunidades rurales hay un o se han hecho estudios acerca del impacto cultural del choque cultural que habría de la nueva tecnología con las tradiciones ancestrales y si hay ese choque y hay un efecto negativo qué medidas se van a tomar en el caso de que existieran estas problemáticas ¿qué tal? yo soy Jorge Copelo del Instituto para la Sociedad de la Información digamos tengo una serie de reflexiones y algunas preguntas abiertas para todos los ponentes respecto de lo que han conversado y lo que han hablado en general coincidimos en que es fundamental incrementar el acceso al internet y al uso de las tecnologías sin embargo creo que hay una línea de evolución dentro de digamos para llegar a la apropiación y sostenibilidad de las tecnologías en la sociedad Luis Montes hablaba de un ecosistema donde se consideran algunas cosas pero el acceso es el primer paso luego tenemos el uso la apropiación y finalmente llegamos a la sostenibilidad de este tema creo que es fundamental que para que lleguemos a conformarnos como una sociedad de la información y del conocimiento consideremos tan importante el fortalecimiento de capacidades y de la comunidad de los pobladores de los ciudadanos en general y no solamente el acceso a internet es preferible desde mi punto de vista que una comunidad no sea conectada si es que la gente no está capacitada y no sabe cómo aprovechar y cómo usar adecuadamente el internet y los dispositivos entonces desde esa perspectiva ¿qué creen que podríamos hacer desde gobierno desde políticas públicas para fomentar no solamente el acceso sino el uso la apropiación contenidos relevantes incorporando lo que dicen contenidos relevantes contextualizados de pronto hacia las comunidades que se conecten y luego tener una suerte de esquema de documentación sistematización de experiencias para luego poder hacer gestión del conocimiento y fortalecer las políticas públicas hacia el futuro eso como digamos reflexión general creo que debemos empezar a mirarlo así si es que queremos convertirnos en una social información y no en una sociedad informatizada de ciudadanos muy eficientes en el uso de dispositivos pero sin capacidad crítica de reflexión acerca del bienestar que le puede generar esto a la sociedad y el otro punto también abierto para comentar es cómo afecta esta firma del TPP al tema de la neutralidad del internet no lo hemos comentado hemos hablado de neutralidad del internet neutralidad de la red pero entiendo que el TPP incide directamente en este punto ¿qué acciones va a tomar el gobierno desde los distintos niveles de gobierno y poderes respecto a esto? ¿qué tal? buenos días con todos mi nombre es Cristian Norcott socio de Norcott Soluciones y tengo dos preguntas enfocadas básicamente hacia la presentación del congresista Guevara y a la presentación de Mario Zúñiga en primer lugar congresista yo lo que quisiera en todo caso tener en claro es que estamos buscando por ejemplo con esta propuesta acerca de la declaración del acceso a internet como un derecho humano y lo pregunto porque muchas veces cuando gestionamos normatividad o políticas públicas estamos pensando en un objetivo que puede ser en este caso por ejemplo garantizar o procurar un derecho para la población pero que en muchas ocasiones esas legislaciones o regulaciones no se aterrizan ¿no es cierto? y terminan en un texto normativo en una declaración en este caso del acceso a internet como un derecho humano pero sin un resultado práctico y que llevado a la realidad finalmente en lo que terminamos es en generar una expectativa de la población que probablemente va a entender esta declaración de un derecho como una suerte de garantía de que efectivamente por ejemplo los operadores van a llegar a cada distrito o a cada pueblo del Perú y que vamos a tener a disposición algún tipo de acción legal para que cuando ese acceso no esté disponible podamos hacer que un ente del Estado ya sea un ente administrativo como CIPTEL o como Indecopio o finalmente el Poder Judicial pueda garantizar ese acceso ¿no? entonces quisiera saber si hay una perspectiva de hacia dónde quisiéramos aterrizar esa declaración del acceso a internet como derecho humano ¿no? y en el caso de Mario yo concuerdo en el sentido de que muchas veces las regulaciones pueden resultar en un objetivo completamente inverso al que están buscando ¿no es cierto? o sea muchas veces procuramos establecer reglas o parámetros para una actividad privada buscando un beneficio para el consumidor y terminamos consiguiendo un objetivo inverso pero mi preocupación iba también en el sentido de que si buscamos la alternativa a la regulación de la neutralidad de la red dorsal para procurar más bien que los actores privados podríamos ponerlo así se autorregulen sobre la base de ciertas reglas que procuren que no se cometan prácticas no deseadas para mí la preocupación estaría en qué tan eficientes son nuestros organismos para garantizar por ejemplo en el caso del derecho de los consumidores qué tan eficientes es la Comisión de Protección del Consumidor la Indecopi para garantizar que un consumidor al detectar una afectación de sus derechos va a tener una solución rápida a su reclamo porque lamentablemente y eso sí lo comento por experiencia desde el sector privado lamentablemente la labor de Indecopi se ha visto afectada durante los últimos años y pues prácticamente se ha terminado convirtiendo en una suerte de poder judicial en el ámbito administrativo y la lentitud con la que resuelven reclamos y la efectividad de las resoluciones que emite no necesariamente son las mejores entonces por ahí iría en todo caso mi preocupación entre plantear un control exante versus expost o sea qué tan eficientes son nuestros mecanismos para ese control expost gracias tengo una pregunta tengo una pregunta para todo el panel quiero preguntarle si es que ustedes creen que es válida o no la dicotomía entre promover la expansión de la red promover el desarrollo de infraestructura y por otro lado regular la calidad del servicio imponer obligaciones como el roaming automático nacional como la de neutralidad de red si ustedes creen que esos objetivos están encontrados y si están encontrados cómo preferir entre uno y otro en el contexto nacional solamente bueno el tema en general me parece felicitaciones al panel pero yo he visto un sesgo bien claro estamos hablando del punto de vista de la tecnología que es me parece interesante y luego entramos en el tema de la neutralidad o sea ahí yo veo la dicotomía porque el problema tiene diferentes puntos de vista como han mencionado los autores podemos conversar sobre el tema del acceso eso tiene unas ciertas características pero si vamos a entrar a la parte legal es otra discusión o sea de qué estamos hablando eso es lo que quería aclarar porque yo tendría varias preguntas estaba preparando justamente para el tema técnico pero me parece muy interesante el tema del acceso de la parte lo que mencionó la parte regional y un tema que quería preguntarle al colega de Intel porque justo ahora tenemos este problema en Ecuador y en Chile han tenido muy buena capacidad sobre el tema de la tecnología con el tema de los desastres felicitaciones al trabajo que han hecho pero en el tema de neutralidad es otro tema o sea yo podría podríamos acá hablar plantearía que eso sería para otra mesa porque con el colega podemos conversar de los temas pero con el señor también podemos hacer otro tema y bueno no creo que sería dada las a la salida no la mayoría de los temas quería cambiar de tema completamente no me parece desnudiar una cosa con otra cosa bien como se ha manifestado la verdad que lo que hemos expresado hoy hay muchas aristas efectivamente incluso da para un debate de todo un día pero sin embargo voy a tratar de 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 contestar de manera puntual pero siempre haciendo una una reflexión fíjese que las preguntas que me han hecho y en general lo que se ha manifestado es algo que no lo dije en mi presentación por el tiempo limitado pero sin embargo en nuestro país existe un gran vacío incluso yo ya concluyo mi labor congresal y es un tema que el 12 del 12 del 12 presenté una iniciativa legislativa en la que lamentablemente no ha prosperado cuál es el tema de la modificación de una nueva ley general de telecomunicaciones en estos momentos nuestro marco legal se rige por un texto único ordenado que viene recogiendo desde el año de la época 90 cuando el señor Fujimori asume y empieza a liberalizar el mercado en ese hay un decreto fíjese que empieza diciendo que las telecomunicaciones van a servir para pacificar para pacificar el país del terrorismo eso sigue hasta hoy sigue hasta hoy incluso ha habido cambio tecnológico hoy estamos ya en la era del IP y sin embargo tecnológicamente seguimos viendo ello por ejemplo yo discrepo de Mario en el sentido de que él no está a favor de lo que es de la operación de la operación pero yo estoy a favor porque soy el impulsor de esa ley incluso y tengo mis razones técnicas profundamente técnicas yo soy ingeniero electrónico se puede decir que en este caso la tecnología es un detalle pero sin embargo no está en un detalle porque ahora ya vemos como se ha expresado aquí por ejemplo de la convergencia en el año la década de 2000 cuando era la convergencia de redes en la que la red de datos la red de voz surgió el SOC Swiss no sé si recordamos en la que básicamente hizo que se junten la red de datos y las redes de voz en ese entonces yo era gerente de Lucent Technologies y la competencia era fuertísima con Cisco porque ellos venían del dato y nosotros veníamos de la voz entonces ambas redes teníamos que ver la convergencia por lo tanto ahí hay un tema que tenemos que ver el tema legal el tema del OMB no es un invento de los peruanos lo que si es un invento que tratamos de hacer es lo estamos llevando el OMB a lo que es a la infraestructura rural es decir que no solamente se comparta la infraestructura a nivel de las ciudades sino de las zonas rurales cuando se gestó este proyecto de ley yo le voy a ser sincero recibimos visitas de todos los operadores unos a favor otros en contra pero acá lo que prima es el interés público el interés nacional y podríamos ir a un debate ideológico ¿cuál sería el rol del Estado? es decir sacamos al Estado y dejamos que el mercado haga todo como dice nuestro amigo de Norton buscar el tema de la autorregulación pero hay que ser sinceros ¿existe en nuestro país la autorregulación? no existe hay ejemplos muy tristes los que estamos metidos en el tema de las telecomunicaciones somos conscientes de la historia de nuestro país cuando surgió FITEL 1 FITEL 2 en ese entonces GILAT y luego vino Rural Telecom en la década en la anterior del 2005 entre 2005 y 2010 aproximadamente se dieron varios proyectos por ejemplo el internet rural Rural Telecom ganó la licitación para dar internet rural ¿y cuál era el requisito? era que Telefónica le dé los puntos de interconexión los famosos PDIs ¿y ustedes creen que Telefónica le dio el PDI? no le dio los PDIs pues estimados amigos ¿y qué pasó con Rural Telecom? quebró porque hasta ahora está esperando que Telefónica dé el acceso al PDI en las diversas zonas del país ahora el tema de interconexión Lucho Montes ha sido gerente de interconexión en Telefónica ellos han tenido que formar su club de la interconexión porque lamentablemente los costos no son los que pueden fomentar la competencia compartición de infraestructura en todo el mundo se da la compartición de infraestructura es algo normal es algo natural pero no solamente se da la compartición de infraestructura sino también se da la co-ubicación hay empresas que tienen infraestructura co-ubican ahí la transmisión la conmutación entonces ¿y qué significa eso? significa que la compartición incluso fíjense hay modelos de negocios que están surgiendo a nivel internacional por ejemplo ya no se habla de las operadoras activas sino se habla de las operadoras pasivas ¿y quiénes son las operadoras pasivas? son aquellas que montan toda una red de antenas de torres a nivel de todo el país y ellos son los que luego venden las licencias las ubicaciones a las empresas operadoras activas y estas empresas operadoras pasivas hoy en el Perú tienen problemas porque no tienen un tratamiento igual que las activas se van a los municipios como bien lo ha expresado Fernando tienen los problemas municipales no les dan y dicen ¿sabes qué? tú no eres una operadora entonces a esas empresas tenemos que darle un tratamiento para que sean empresas operadoras también dentro de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuando se habla del derecho humano de Internet no es una declaratoria tratamos de hacerlo porque de manera paralela hemos impulsado por ejemplo la ley de Bandanche como lo ha expresado Luis por ejemplo yo provengo de la región de Cajamarca donde con este esfuerzo que se está haciendo con una inversión de 150 millones de dólares en la región de Cajamarca se va a llegar a 811 localidades Cajamarca tiene 127 distritos contando las capitales provinciales o sea que se está yendo hasta los centros poblados más alejados por lo tanto no resultaría ser una declaratoria si existe una voluntad política si existe una decisión por parte del manejo de Estado más protagónico más activo no como un convidado de piedra como lamentablemente en los últimos 10 años se ha dado y eso sí es un debate ideológico que en este momento no quisiera entrar porque sería como digo otra mesa y en lo que se refiere al TTP definitivamente ahí sí yo he mostrado mi preocupación yo te soy sincero cuando se dé el debate yo dudo que vote a favor de eso fundamentalmente de los derechos de actor que a través de las redes quieren controlar tanto de salud y de los derechos de actor que nos quieren controlar yo sí soy un convencido del internet libre y eso voy a seguir apuntando no sé si he respondido a las preguntas pero no quiero expandirme más porque incluso yo quisiera que me excusen porque en este momento va a empezarse a debatir un proyecto ley de mi autoría en el Congreso de la República en la que tengo que irme para allá más bien muchísimas gracias Jorge ¿tú me parece? Gracias bueno a ver gracias solo para tomarme los cinco minutos esta vez creo que me excedí un poco la vez pasada nada hablar sobre las preguntas que se hicieron acerca de si el desarrollo de la infraestructura estaba en contra necesariamente de mecanismos como compartición o roaming nacional o inclusive la neutralidad de red yo creo que todos van de la mano para mí todas son políticas que fomentan el acceso al servicio y sobre todo la competencia reitero el ejemplo que les di del roaming nacional imagínense ser usuario de una empresa que no ha completado todavía el despliegue de sus antenas pero a pesar de eso siendo usuario de esa empresa tienen servicio a nivel nacional no tienen que ser usuario del otro operador pueden hablar a nivel nacional porque esa empresa pequeña que todavía no ha completado el despliegue tiene firmado un acuerdo de compartición con ese operador grande que está hace mucho tiempo en el mercado establecido ya concluyó su despliegue de antenas y le brinda esa facilidad de compartición es genial estamos creando una red nacional estamos beneficiando al usuario estamos beneficiando a la competencia ya no importa digamos la cobertura ya deja de ser un elemento competitivo que favorece al operador que empezó antes a desplegar antenas y empieza a favorecer a los operadores que entraron un poco más tarde al mercado pero que están compitiendo con tarifas agresivas están compitiendo con una buena red una red robusta de calidad y termina y no tiene esa desventaja que frente al operador más grande y establecido que ya está hace un buen tiempo de que no ha podido completar el despliegue de su infraestructura sobre todo en lugares de menor densidad porque digamos la prioridad de una empresa que entra al mercado es empezar a desplegar antenas en lugares donde hay más gente evidentemente uno empieza donde hay más gente para terminar en lugares donde hay menos gente el problema son los lugares donde hay menos gente ¿cómo fomentamos que ese operador entrante llegue a esos lugares? bueno el roaming nacional es justamente una herramienta súper importante para que se pueda fomentar esa competencia entonces va de la mano del despliegue de infraestructura en torno a la neutralidad de red la verdad que yo coincido con lo que se ha dicho acá que yo creo que es mejor tener una reglamentación una neutralidad expost tener principios generales regular como está regulado de hecho en la ley de banda ancha y como se ha comentado bastantes hubo un seminario hace poco organizado por ASIET en el cual se trajeron expertos del extranjero y en la mayoría de países coinciden en que mejor tener principios claros y no regular supuestos específicos en los que tengamos que estar atados y no puedan ser modificados luego si es que comprobamos que ese supuesto no afecta la neutralidad de red ya dio el ejemplo Mario por ejemplo dio el ejemplo de la gestión de ancho de banda que pasa si tenemos no sé un video en YouTube viral que termina afectando la calidad de la red del operador que hacemos con ese video no podemos bloquearlo si no tenemos una neutralidad de red de rajatabla y si la gestión de ancha de banda está absolutamente prohibida como se planteó en el proyecto de los Ciptel o por ejemplo está comprobadísimo que los usuarios actualmente consumen redes sociales consumen Facebook consumen Twitter consumen WhatsApp entonces es lógico es natural que una empresa va a inclinar su oferta comercial a brindar menos tarifas o esos tipos de aplicativos de manera gratuita con el reglamento de neutralidad de red de los Ciptel eso casi casi deja de ser posible porque para sacar una oferta de ese tipo necesitas una aprobación de 40 días hábiles prorrogables es un total desincentivo para que la empresa pueda sacar ese tipo de ofertas o que pueda replicar la que sacó el competidor el competidor sacó una oferta WhatsApp Facebook gratis y Twitter bueno otros el otro competidor quiere sacar la misma oferta pero agregarle a esa Skype no puede porque tiene que pasar por una aprobación previa del regulador entonces yo considero que debemos sí tener una ley una regulación de neutralidad de red pero que unos principios generales pero la casuística de caso por caso debe ser analizada ex post permitiendo que se lancen las ofertas y que si hay una distorsión en el mercado hay una discriminación de algún aplicativo finalmente se termine sancionando a la empresa que adopta esa conducta bueno yo se habló de operadores móviles virtuales yo estoy totalmente a favor de los operadores móviles virtuales creo que sí van a generar competencia no creo que van a generar competencia en el mercado masivo en el prepago son más operadores de nichos operadores dirigidos al sector corporativo así que adelante es un sector que se va a haber beneficiado pero no veo un operador móvil virtual masificando su servicio porque no tiene la red para poder digamos para poder masificar su servicio y bueno eso es básicamente todas las preguntas que pude captar del público gracias gracias Jorge ingeniero a ver vamos a vamos a tratar de contestar la concisa concisa tratando de ser de usar los 5 minutos esto de las cuestiones centrales en la agricultura quiero ponerte un ejemplo mi padre tiene 89 años el próximo año cumple 90 cuando recién empiezan a salir los teléfonos celulares no quería usarlos nunca quiso usarlos le llevé un smartphone dicho sepas que me costó un montón de plata pero un buen smartphone y ya le habían puesto donde él vive es una zona rural pero que le llega un poco de LTE y entonces le hicimos la demostración de que podía comunicarse con sus hijos uno está en España el otro está en Puerto Rico y hoy es un adicto a la tecnología y él no creía en esas cosas hoy no puede vivir sin el smartphone y es más mi madre lo fastidia y dice ahora ya te dedicas al aparato ya no conversas conmigo entonces este tipo de detalles es una de las primeras cosas que quiero mostrarte o sea las personas una vez que empiezan a usar tecnología te aseguro que la empiezan a usar y bien y bien me consta porque mi padre nunca usó un celular recién hace 3 años lo usa va a cumplir 90 años y no se despega el celular esto es una primera cuestión que estamos haciendo nosotros para que esto no suceda todos los proyectos regionales tienen tres esquemas de capacitación básica intermedia y avanzada estamos dando lo que significa el uso de las tecnologías en que las pueden usar desde prender el computador hasta prender una tablet o un celular hasta darle como programamos el lenguaje C esto es parte de los proyectos regionales está en la capacitación significa más o menos entre el 4 y el 5% de la inversión que estamos haciendo en los proyectos regionales entonces hay mucho fortalecimiento de capacidad hay mucha sensibilización es más telefónica en el caso de Lambayeque que es el proyecto que ellos ganaron ya llevan cerca de 340 talleres de sensibilización Gilad que tiene 3 regiones está un poco atrasado pero ya tiene 150 talleres de sensibilización y lo están haciendo con gente especialista en el asunto en el cual empiezan justamente mirando eso ¿qué significan estas cuestiones centrales? ¿qué va a cambiar? ¿cómo no afectar eso? eso se está mirando yo creo que no deberíamos tener ningún miedo en eso al contrario esto va a ser para justamente mejorar y poner en el esquema mayor que es lo que tiene el país ¿no? Segundo alguien dijo algo de si estamos documentando la experiencia justamente muchas de estas experiencias las hemos empezado a contar y aquí si tengo que ser Hidalgo de repente somos buenos ingenieros pero malos marqueteros eso sí tengo la convicción de que eso nos está pasando nuestro propio ministro nos ha llamado la atención porque los proyectos son potentes hemos ido a mirar un montón de cosas que ahora están desarrollando los colegios todo lo que sea el intranet que se empieza a formar en los propios colegios como los alumnos empiezan a trabajar directamente con los esquemas educativos con el Perú Educa o los médicos empezando a mirar qué significa el pasarse recetas médicas el interactuar entre ellos ha cambiado el asunto pero efectivamente documentar y mirar toda esta experiencia lamentablemente FITEL es un fondo de inversiones que no tiene un digamos alguien que le haga toda esta documentación de toda la experiencia recién hace creo que seis semanas hemos contratado a alguien de imagen para que empiece a tomarnos fotos aunque sea de lo que hacemos pero en eso estamos hemos modificado hasta la página web porque por ejemplo el que teníamos este es un problema también del Estado el Estado no paga bien entonces no se puede traer gente de experiencia para empezar a hacer documentaciones yo reclamo mucho bueno yo provengo del sector privado tengo recién voy a cumplir cuatro años en el sector público y reclamo mucho que se tiene que documentar cosas que probablemente el público no lo sepa hay muchas cosas que se hacen y que no lo saben por ejemplo poner una torre a veces es una cosa de titanes tienes que llegas pones un pilote y de repente encuentras agua o tienes que ir más abajo porque esa es la mejor y sigue excavando y sigue excavando de repente has llegado a 21 metros hacia abajo pero igual ahí tengo que poner la torre entonces todo eso no lo hemos documentado seguro nos falta eso nos falta documentar nos falta marquetear el producto ¿no? y después hablaron algo de qué acciones legales si es que no hay acceso eso creo que la regulación la regulación peruana en cuanto a lo que es acceso está bastante bien definida mi criterio probablemente como ingeniero nosotros cuando desarrollamos una red lo primero que mejor hacemos son las especificaciones técnicas yo tengo la sospecha y la sospecha si es que se hacen unas muy buenas especificaciones técnicas y se pone calidad de servicio en cada una de estas pues el resto queda solamente en la parte comercial esta nueva red que se está tendiendo la red dorsal de fibra óptica es una red que tiene cinco nueves ya significa que en el año lo máximo que se tiene que se puede ir es cinco minutos la red telefónica tiene 99.97 la red dorsal tiene 99.999 cinco nueves entonces partan de ese esquema esta es una red que está anillada se cae un anillo entre el otro y así sucesivamente y las redes regionales son redes de cuatro nueves o sea no sé si me voy a entender todavía es mucho mejor que la que va que la que tiene actualmente telefónica entonces si hacemos muy bien las especificaciones técnicas la calidad de servicio cae sola la calidad de servicio desde el punto de vista técnico es sola seguramente la parte dura va a ser la parte de cara a la reacción humana digamos la parte comercial el back office qué sé yo pero de que la red sea mala yo creo que no eso lo tengo claro porque las especificaciones son digamos muy duras y en cuanto a la parte tecnológica yo creo que es cierto yo siempre les enseño a mis alumnos de que cuando uno hace un proyecto no tiene que elegir la mejor tecnología sino la tecnología que realmente necesita ese lugar entonces eso me queda claro a mí no necesariamente uno elige la mejor tecnología porque de ser así hace mucho tiempo teníamos que elegir conmutación óptica y no la tenemos porque significa destruirse todas las redes que tiene el Perú o sea también hay que caminar en ese esquema ¿no? gracias gracias ingeniero ok primero para responder la pregunta de Miki que creo que es fundamental ¿no? o sea hay una contradicción entre expansión de la red ¿no? expansión del acceso a las redes y la regulación no es intrínseca pero creo que en la práctica se da ¿no? hay que ver evidencia empírica de esto pero yo creo que los mandatos legales de compartir tu red sobre todo cuando esa compartición no viene compensada en términos de mercado ¿no? este un precio equivalente al que sería el precio de mercado que es difícil de calcular lo que estás haciendo es matando los incentivos para invertir para renovar esa red pasa creo con la neutralidad de red no hay evidencia en el Perú obviamente no está implementada a un nivel muy muy general en esta ley de fibra óptica antes había antes de esa ley de la ley de Van Dancha había regulaciones que recogían aunque sin ese nombre expreso la neutralidad de red ciertas obligaciones de neutralidad en Estados Unidos he visto evidencia pero es todavía muy pronto hay que hacer un estudio más fino de correlación pero luego de aprobada la Internet Order del FCC se han dado reducciones en la inversión en infraestructura de las empresas de telecomunicaciones es evidencia preliminar todavía es muy pronto para decirlo pero yo creo que eso es lo que puede pasar ojo y para precisar ya que digo esto no es que yo esté en contra de los operadores móviles virtuales o de la competición de infraestructura o el roaming roaming nacional pero pero ojo que cada piensen en esto y nuevamente regulamos para sustituir la competencia o para promover la competencia ahí comencé ahí termino decía Jorge que así la cobertura deja de ser un elemento competitivo no pues la cobertura tiene que ser un elemento competitivo es como que tú me digas que porque un club tiene mejores le vas a decir a Barcelona oye pásate a Neymar pues porque ya tienes a Messi o sea para mí la cobertura del servicio tanto como la calidad o los precios es un elemento de la competencia y está bien que el más grande tenga esa desventaja porque la regulación debe tratar de nivelar la cancha hasta cierto punto pero si es un elemento central del servicio cómo vas a nivelar la cancha y justamente de eso se trata la competencia de que el que sea mejor tenga más clientes es cierto podemos decir que en el Perú por la historia cómo se habla las telecomunicaciones hay un operador que tiene ventaja pero yo creo que ahí donde los operadores más chicos han entrado y han competido le han quitado cuota de mercado y pueden seguir haciéndolo las telecomunicaciones cambian y no van a ser en 10 años lo que son ahora ustedes vean las noticias de hace 10, 15 años la fusión de AOL y Time Warner va a destruir el internet como existe hoy y esos ¿quiénes son? no existen ahora existe Facebook existe Google la telefonía es un poco más difícil es cierto quizá el ejemplo no sea del todo adecuado acá todavía hay elementos de costos fijos que son más importantes pero yo creo firmemente que la competencia es el camino y ahí donde la competencia falla corrijámosla pero no no regulemos para desincentivarla apuntando a las preguntas ¿cuál es tu nombre? perdón Jorge y Saúl ¿qué es el uso adecuado del internet? ¿qué es el uso adecuado saber que la pedacidad es importante ah ya ok buenísimo porque quizá te interpreté mal al principio y creo que si bien tiene que haber formas estructuradas en las que el internet llega a la gente Ministerio de Educación por ejemplo ahí tiene un rol creo que ¿qué es el uso adecuado del internet? en realidad que lo determine cada usuario es más los mismos usuarios pueden innovar y demandar innovaciones al sector empresarial a las mismas operadoras o a las empresas que basadas en las redes innovan al final de esa red no sé la sharing economy las over the top quien sea entonces tratemos de que el internet llegue en la medida de lo posible de la forma menos estructurada posible que se adecúe a las necesidades de cada consumidor acompañándola por supuesto de algunas intervenciones estructuradas del estado para que llegue no sé vía Ministerio de Educación me parece muy interesante lo de lo de la teleeducación también hay un libro que me gusta mucho a mí que se llama Abundance es de de un economista y un empresario innovador que es un loco que tiene cohetes mismo en lo correcto del nombre un nombre griego y él cuenta cuenta un proyecto de cómo a través de las tablets se hacía llegar la educación a los pueblos jóvenes a los slums de la India y nada los resultados fueron muy positivos e incluso dabas empleo a los adultos mayores porque era una especie de tutores para estar ahí entonces tenías un adulto mayor que no era un profesor un iPad o un tablet de menor costo obviamente y bastantes niños que no tenían la posibilidad de ir a un colegio entonces ese era un beneficio que se puede dar a la educación y que no nació de una regulación sino nació de las necesidades y de una pequeña ONG que quería educar a la gente gracias gracias Mario antes de ir al coffee break Jorge vos tenías alguna impresión bueno sí solo para aclarar un poco lo que menciona Mario en cuanto a al tema del roaming nacional que lo he le he dado bastante importancia en este en este foro mi premisa no es que la cobertura no es una herramienta de competencia la calidad la cobertura las tarifas son herramientas de competencia y lo reconozco así por eso es que el roaming nacional es una herramienta de compartición temporal es una herramienta de compartición temporal que le da este beneficio al entrante al pequeño en tanto termina sus planes de despliegue un poco para equiparar la situación de ventaja que le ha sacado el operador incumbente que ha tenido muchos años en el mercado que de hecho ha tenido una posición monopólica porque recordemos que en el mercado móvil el operador telefónica empezó con un periodo llamado de concurrencia limitada en el cual expandió todas sus redes y finalmente recién años más tarde se abre el mercado de las telecomunicaciones y van entrando otros operadores al mercado entonces mi propuesta de compartición de antenas a través de esta figura del roaming es una figura temporal hasta que se hagan las inversiones que tienen que hacer porque no es invierto hoy día y las antenas empiezan a aparecer milagrosamente en todos los centros poblados no es así hay una etapa de despliegue por eso es que esta herramienta es utilizada en Chile en Colombia en Europa se firman acuerdos voluntarios porque se entiende que es una herramienta justa y competitiva que justamente permite el desarrollo de operadores entrantes justamente para equiparar ese desnivel temporal que existe en el despliegue de redes y una parte final yo también discrepo con Mario en cuanto a que mientras o de repente entendí mal la idea pero me pareció que su concepto era que no necesariamente mientras había menos competidores estábamos en un entorno de monopolio o no competitivo yo creo que sí si es que tenemos si es que tenemos menos jugadores en el mercado tenemos menos competidores el usuario tiene menos posibilidades de elegir tiene que elegir entre menos entre menos competidores en el caso móvil el usuario se vio la necesidad de elegir entre dos operadores era telefónica y claro y no tenía más opciones entonces si estaba descontento con la calidad de estos dos operadores como que lo estuvo las encuestas de calidad ahí están ustedes las pueden mirar no tenía otra opción a la cual mirar si estaba descontento con las tarifas de estos dos operadores no tenía otra opción a la cual mirar si estaba descontento con la cobertura de estos dos operadores tampoco tenía otra opción a la cual mirar con la entrada de estos dos competidores adicionales que son Vietel y Entel lo que se ha generado es algo que no ha tenido precedentes en el mercado móvil se ha generado una baja de tarifas sumamente importante nunca se ha visto una baja de tarifas tan no se ha visto que recuerdo que el congresista lescano citó al presidente de Ociptera a decir por qué había habido tantos tiempos que no se habían bajado las tarifas y también hubo una importante baja de tarifas a nivel de equipos terminales los equipos terminales estaban por las nubes y ahora ustedes pueden ver en redes sociales en Twitter en todos lados que hay promociones de equipos a nueve soles es la tónica entonces sí creo que la entrada de más competidores genera necesariamente más competencia y lo más importante garantiza el derecho a la libre elección del usuario gracias bueno gracias Jorge gracias